El escritor Isidro Fernández Ortuño distingue en este libro los aspectos y los factores más importantes que intervienen para el éxito en la venta online. Es una buena oportunidad tanto para emprendedores que quieran iniciar un negocio online como para empresas que quieran consolidar sus ventas. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com